Ok, venimos súper bien, súper, 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 súper bien Llenos de ardores Como las pieles que dan tus cañas, llevan tus sembras, no labios rojos Toda la fiebre de tus montañas, la llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, da luz y alegría De lindas mujeres, Carmen Tierra un día Tierra de placeres, da luz y alegría De lindas mujeres, Carmen Tierra un día Llega la fiesta de la patrona Y ahí va la chica, guapa y morena El toro criollo salta a la arena Y el masco a veces cuando entona Llega la gente y a manantiales Corren los besos y los rigores Y unos ojazos ensoñadores Nos asesinan como puñales Tierra de placeres, da luz y alegría De lindas mujeres, Carmen Tierra un día Tierra de placeres, de luz y alegría De lindas mujeres, Carmen Tierra un día Rápido con la esposa y alegría Vuelve, ¿qué pasó con las mujeres? Y todas con la manito arriba Así mismo, ahora por acá ¿Qué pasó con los hombres? De ladito, de ladito Y vuelve otra vez, la vueltica, suavecito ¿Qué pasó con las manitos? Todos, sosténgamelas ahí Así, amigo Tierra de los seres, de luz y alegría De lindas mujeres, Carmen, tierra mía Tierra de los seres, de luz y alegría De lindas mujeres, Carmen, tierra mía ¡Uh! Bueno, regresamos, regresamos